Bien, señora consejera, en el final, ya casi de la legislatura, creo que conviene evaluar el plan de dinamización de municipios mineros, ver si se están cumpliendo los objetivos pretendidos y, por tanto, estamos mejorando la situación económica de los municipios mineros. Para contestar la consejera de Economía y Hacienda. Pues, mire, transcurridos apenas tres años de su aprobación, yo creo que todos los implicados podemos estar razonablemente satisfechos de haber puesto en marcha un plan y también de algunos de los resultados. Para un turno de réplica, el señor Santos de Llero. Sí, señora consejera, la verdad es que sé que es muy difícil hablar en términos absolutos de si estamos cumpliendo o contabilizando los esfuerzos económicos. También es verdad que usted, en este plan, lo que está haciendo es aplicar probablemente esfuerzos que no son adicionales, se lo he dicho en muchas ocasiones, sino esfuerzos económicos que son habituales, sobre todo en todas las materias. Mire, el pasado domingo, en La Robla, casi 3.000 personas de la montaña central salieron a la calle para pedir un futuro cierto en la zona. Era una manifestación crítica, una manifestación crítica también con esa transición energética que valoraba el presidente del Gobierno como uno de los logros de estos ocho meses de Gobierno. Y maldita gracia que le tuvo que hacer al alcalde de La Robla que el presidente de España valore como un logro cerrar la térmica de La Robla, sin, de momento, ninguna medida que contrarreste para considerar justa esta transición. Pero, mire, en ese acto preguntaban los representantes sindicales, organizadores de la protesta, si alguien era consciente de la mejora que habitualmente nos vende usted, consejera, sobre los parabienes de este plan. Y la verdad es que la percepción allí de todos los habitantes de nuestras cuencas mineras no es la de que los esfuerzos económicos estén dando sus frutos. Frutos que no están siendo, por lo menos, a mi juicio, los que pretendíamos cuando se pensó en este plan, que se hizo con la idea de ganar tiempo con ayudas al empleo para mantener algo de actividad hasta que se comenzara a generar empleo alternativo. Y esa es la clave, señora consejera. El empleo que se crea no con las ayudas sociales, sino el empleo creado con nuevas alternativas. Habría que preguntarse cuánto es el empleo fruto del emprendimiento, cuánto músculo industrial hemos conseguido, hemos logrado detener la pérdida de población en alguno de esos municipios o el éxodo sigue campando a sus anchas. Esas son las preguntas que nos darán la verdadera idea del cumplimiento y que nos dirán cuáles son los resultados. Fíjese, resumiendo, no hemos cumplido la mayoría de los objetivos que se planteaban. Es verdad que este proceso debe ser a largo plazo. Es cierto que el gobierno socialista, como reconocen sus propios alcaldes, se está convirtiendo en el enterrador de las cuencas. Pero también es cierto, y ahí está una de nuestras mayores decisiones, que ustedes, en la vorágine de intentar vender lo invendible y en imputar al plan las inversiones normales anuales en agricultura, infraestructuras o servicios sociales, educación o sanidad, engordan el esfuerzo económico del plan contabilizando un dinero que no es para nada específico y adicional. Una práctica que esconde esa cicatería de siempre, la que ha generado los desequilibrios territoriales de esta comunidad autónoma, a la que le ha gustado centralizar las inversiones olvidándose de estas zonas, por cierto, una práctica que da como resultado situaciones tan paradigmáticas como el que el ayuntamiento, donde más se ha invertido en este plan de cuencas mineras, sea el municipio del Grupo 2, Aguilar de Campó, cuyo potencial industrial está fuera de cualquier duda y no necesitaba de fondos de reactivación minera. Y sí, si me pregunta si Aguilar tiene derecho a esas inversiones, yo le respondo, tiene derecho a todo tipo de inversiones, menos aquellas destinadas a generar alternativas a la pérdida de empleo minero. Más claro, señora consejera, no puedo ser. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, seguramente a todos nos gustaría que la situación económica de las comarcas mineras fuera mejor de la que soy, pero no me puede negar usted lo que se ha invertido en los municipios mineros. No lo puede negar, porque ya les he dado datos, hacemos comisiones de seguimiento periódicamente, pero en los últimos tres años, comparando datos de 2015 hasta que con los actuales, las afiliaciones a la seguridad social en municipios mineros han aumentado un 5%. Y si excluimos el régimen especial de la minería del carbón, crecen un 6,4%. Ese es algún resultado, ¿no? Aparte de la ejecución del plan de dinamización, que el compromiso eran 5 millones anuales, y usted me puede decir que si no son añadidos, que si es lo ordinario de la Junta, si es lo ordinario, ¿por qué lo ordinario? Y si no, nos dicen que teníamos que hacer otras inversiones. Mire, en el año 2016 se ejecutaron 37 millones, en el 17,33, en el 18,22 millones. La lanzadera financiera ha canalizado 319 proyectos por un importe de 147 millones de euros, con una inversión de 253,6 y contribuyendo a la creación o mantenimiento de 3.673 empleos. Fondo Tierras Mineras, nueve proyectos, 7,8 millones, 159 de inversión, contribuyendo a la creación de casi 500 empleos, 489 y al mantenimiento de 304 empleos. Mire usted, usted insiste en que no hemos hecho lo que debíamos. Estamos haciendo, y es un plan de todos, y se lo he dicho, todo lo que podemos, para revertir esa situación que es muy difícil de revertir por la política socialista del Gobierno de España, que es que ha cerrado toda la minería, pero si llevan nueve meses gobernando y el único resultado que han tenido es el cierre de la minería y de las térmicas, pero ¿qué me está diciendo a mí? O sea, es que esa es la auténtica realidad. Toda la transición energética que hemos visto ha sido el cierre de nuestras fuentes de producción de energía. O sea, y es que eso es prácticamente irreversible. Por mucho que estamos achicando, achicando espacios, intentando que haya más empleo en las cuencas, pero si cada día es como un caldero que se sale el agua por los agujeros. Si es que cada día una noticia con la que nos levantamos, como bien ha dicho usted, de entierro. Nos levantamos de entierro cada día. Ahora resulta que van a presentar el plan de transición energética, que lo llama Justo, y lo presenta el miércoles el presidente del Gobierno en el Ministerio de Transición Ecológica y ni nos ha invitado a las comunidades autónomas. Fíjese usted, ni está invitada a Castilla y León, que se supone que tenemos un plan, pero si le hemos invitado al Gobierno a participar en este plan, y hasta ahora ha sido cero, cero, no ha puesto ni un euro el ministerio en este plan. Y esa es la realidad, esa es la realidad, señoría, esa es la realidad. Y entonces, así no vamos a ningún lado, pero yo creo que los resultados de las votaciones de la Junta son moderadamente satisfactorias. Muchas gracias. Aplausos.